Tiene la palabra la diputada Gailar. Diputada Gailar, ¿me escuchan? Sí, señora Presidenta, ¿me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha, diputada? ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha? Sí se escucha. Bueno, buenas noches a todos. Queridos colegas, bueno, la verdad que hoy hemos asistido a un espectáculo tristísimo, un nuevo circo armado por la oposición de nuestro país que siempre se para a defender los intereses de los sectores privilegiados y como excusa utiliza la Constitución y utiliza la República. La verdad que tuvimos muchas horas sin discutir esto tan importante para el turismo como actividad económica muy importante de nuestro país, que es la ayuda a este sector, que es uno de los sectores económicos que ha sido más golpeado por esta pandemia que afecta a escala global. En Argentina el turismo representa el 10% del PBI, representa el 9% de los empleos generados en el país. Es una actividad virtuosa por excelencia. Se dice que es una actividad económica esencialmente democrática. ¿Por qué? Porque el turismo no solamente da trabajo, recién hablaba que escuchaba hablar de cadenas hoteleras. En el turismo trabajan muchas familias, hay muchos emprendimientos familiares, no solo grandes cadenas hoteleras sino también muchos complejos de cabañas, de bungalows, hay muchos guías de turismo como explicaba bien el diputado Fernández Patri. Es decir, el turismo da trabajo a casi un millón de personas en nuestro país. Solamente en Entre Ríos nosotros tenemos que en el año 2019 tuvimos 4 millones de turistas que tuvieron un gasto de 18 mil millones de pesos con un ingreso a nuestras termas de un millón y medio de tickets. Toda esa actividad durante este año no ocurrió y no sabemos cuándo el turismo va a volver a habilitarse. Por eso decimos que es una actividad económica que es motor económico pero que además genera empleo y además genera divisas como bien decía el diputado Fernández Patri. Para mi provincia el turismo es muy importante. Entre Ríos es la cuarta provincia en arribos de turistas en nuestro país después de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. Por eso para nosotros como en Entre Ríos hablo y en representación de todos los hoteleros, los gastronómicos, los cabañeros de nuestra provincia, esta ley es fundamental. Que hoy tratemos y aprobemos esta media sanción que viene del Senado que implica tratar una parte importante de esta ley que tiene que ver con la ayuda al sector, que tiene que ver con beneficios fiscales, impositivos, medidas concretas para el sector, líneas especiales de créditos porque se instruye al Banco Central a tener líneas especiales con el Banco Nación para ayudar no solamente al sector turístico, a los hoteleros, a los cabañeros, a los gastronómicos, sino que también establece una línea especial de ayuda a los municipios. En Entre Ríos y en muchos lugares de nuestro país hay ciudades que viven esencialmente esta actividad económica y voy a hablar de nuestra querida federación que nació y creció al calor de su complejo termal que fue el primero en crearse nuestra provincia, pero también ciudades como Colón y otras ciudades de mi provincia. Mi provincia hoy prácticamente es toda turística y es el turismo la cuarta actividad económica más importante. Y así sé que muchas otras provincias de nuestro país, como exsecretaria de Turismo Hablo, al igual que Ramiro Fernández Patri, al igual que otros compañeros que conocen muy de cerca de la actividad, esta actividad es una actividad virtuosa, es una actividad que genera cada puesto de trabajo que genera el turismo, genera dos puestos de trabajo de manera indirecta. Y como decía anteriormente, algunos por ahí escuchaban que decían todas las actividades económicas necesitan ayuda del Estado. Sí, pero el turismo, a diferencia de otras, está completamente paralizada hace unos meses y es la última que seguramente va a reactivarse o comenzar a funcionar. Por eso es tan importante otra parte de este proyecto de ley que establece la reactivación con programas para adultos mayores, que establece también todo lo que tiene que ver con un programa de financiamiento para los viajes estudiantiles, todo lo que tiene que ver con la devolución de pasajes por parte de las agencias de viaje, de manera que no perezcan las agencias de viaje, pero tampoco perjudicar a los usuarios. Y así un montón de medidas que van a beneficiar de manera concreta a la actividad. Teníamos mucha premura en tratar esta actividad, no porque nuestro gobierno no haya asistido al sector, como bien dijo el diputado Fernández Patri, ha otorgado ATPs, más de 19.000 ATPs al sector, entre otras medidas también como el APTUR. Pero lo cierto y lo concreto es que esta ley era necesaria para dar un apoyo integral a un sector que ha sido virtuoso, que ha generado muchos puestos de trabajo en nuestro país y que tiene que ver y hace a la mayoría de nuestras provincias argentinas. Por eso le pido, por muchas familias que viven de esta actividad en mi querida provincia, hay familias que hace mil años viven de esta actividad. Y les puedo asegurar que no es por la gran rentabilidad que tiene, porque durante los cuatro gobiernos de Macri hubo muchas medidas que afectaron al sector y lo impactaron directamente, como fue la eliminación de los feriados puentes. Si bien luego los logramos restablecer, quedaron como días no laborables. Ya voy cerrando, ya voy cerrando un minuto. Quedaron como días no laborables. La eliminación de los feriados puentes fue un golpe mortal para aquellas escapadas de cuatro días que beneficiaban a los lugares que estábamos más cerca de los principales centros emisores de turismo del país, como es Mar del Plata, como es Entre Ríos, como es Córdoba. Esa fue una medida mortal del macrismo sumado después al aumento desmesurado de las tarifas que impactó directamente en el sector. Hoy esta pandemia viene nuevamente a afectar al sector y lo puede afectar de muerte si nosotros no sancionamos hoy esta ley, que viene a ayudar, no viene a ayudar a los grandes, viene a ayudar a todos, porque les quiero contar que en Entre Ríos no hay grandes cadenas hoteleras. Tenemos solamente una franquicia del Howard Johnson, pero después está la familia Yáñez, que tiene un hotel en Paraná hace más de 50 años. Están los Núñez en Victoria, está Rubito Germanier en Colón. Y así les puedo contar miles de historias como la de Julio Mone y los cabañeros de San José. Les cuento esto porque hay personas de carne y hueso que llevan adelante esta actividad, que tienen la camiseta puesta en el turismo y estamos porque están convencidos y lo hacen pensando más allá de la rentabilidad, lo hacen como una forma de vida porque es una actividad virtuosa. Por eso les pido a mis colegas que nos acompañen con la sanción de esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.